Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos al Bomber Family Channel y hoy os tengo un vídeo muy cortito del logro testigo de la verdad. Con esta nueva actualización, abrimos el primer día y me salió que habíamos jugado un logro y lo busqué, y es el logro a ojo del todo, testigo de la verdad. Sí que había enviado los vídeos antes de la actualización en la Spawn Island y luego, no sé, me salió, no sé si os ha pasado a todos, pero en principio creo que si no habíais visto 5 vídeos en la isla de inicio no se puede conseguir este logro, que bueno, que tampoco es gran cosa, pero bueno, son 10 puntitos más de logro. Sin más, muchas gracias por estar allí y nos vemos en el próximo vídeo. Recordaros que hacemos directos en Facebook Gaming en la página de Bomber Clip.